Hola, Fátima. Muy buenas tardes. Sí, precisamente estamos aquí con el candidato presidencial, Pedro Castillo. Ahí lo vemos conversando. Él está dentro de una radio local, la Radio Santa Mónica. Acaba de dar unas declaraciones y él nos ha permitido un poco de su tiempo para que todo el país lo escuche. Señor Pedro, ¿no está? Estamos en vivo. Bueno, gracias. Primero, mostrar mi indignación por la forma como vienen editando y montando algunas informaciones en los canales de televisión a nivel de cobertura nacional. Yo tengo mi familia, yo soy maestro, soy campesino, yo sé trabajar y por lo tanto rechazo todo tipo de estigmatización. Si ustedes quieren hacer una investigación, no la hagan desde el pupitre. Bajen ustedes a las bases, vayan al pueblo. Y creo importante que esto, ¿verdad?, que nos incomoda, porque eso es faltar el respeto a un maestro. Faltar el respeto a ese maestro que te ha cogido un lápiz para enseñarte a leer, para que hoy en día salga usted por un espacio para hacer toda esta campaña cochina, una campaña sucia, yo rechazo todo este tipo de actitudes. Y pido al pueblo peruano no caer en estas acusaciones que conmigo ya lo hicieron. Yo ya conozco, yo sé quién es quién, pero por eso es necesario ver de qué manera hoy darle una esperanza al pueblo. Porque queremos llevar una esperanza al país, no quieren que un hombre de abajo, un hombre de sombrero, de poncho, de yanques, uno que se ensucia las manos todos los días, no quieren que conduzca el país. Y por eso, hermanos, no vamos a claudicar. Si hay que dar la vida por el país, por la dignidad del pueblo peruano y recuperar su economía para darle educación, salud y agricultura al pueblo peruano, la daremos con dignidad y la daremos con hidalguía. Muchísimas gracias. ¿A qué actitudes se refiere? Bueno, no quería explicar, Jorge. Bueno, ahí está el profesor Pedro Castillo que va a salir. Estamos, bueno, estamos en la ciudad de Chota y toda la gente está fuera de la radio local. Y como vemos... Sí, bueno, hay calor de la gente finalmente que abraza a quien es su paisano y ahora está en la segunda vuelta, Pedro Castillo. Pero no ha referido nada que explique a qué él me hace mención cuando dice que se está hablando cosas inexactas respecto a su persona. Jorge, no sé si me escuchas, pero en otros momentos hemos podido de pronto captar algún comentario adicional que nos permita tener mayores luces sobre su comentario. Vamos a intentar preguntarle al profesor a qué cosa se ha referido. Lo que te podemos adelantar es que en parte de su entrevista acá a los medios locales él ha manifestado que va a reunirse esta semana con los líderes políticos de otros partidos. Además ha dicho que va a desaparecer o va a desactivar el programa Calibarma para reemplazarlo por un programa que reparta productos de agricultores de su zona. Estamos agregando la planta principal de la desaparición de la zona. De acuerdo, entonces desaparición del programa Calibarma va para enfocarlo de otra manera con productos agrícolas, es lo que ha dicho Jorge. Bien, hay dificultad para escuchar a Jorge Det que se encuentra en Cajamarca. Es que hay mucha bulla en los alrededores. Profesor, disculpe, estamos en vivo. ¿A qué actitudes de la prensa se refiere? Dale, Víctor, sale. Víctor, salí. ¿A qué actitudes se refiere candidato? Voy a ir al set, ahí voy a denunciar. Bien, ¿se va a dirigir exactamente a dónde ha dicho Jorge, por favor? Se referirá entonces a un canal de televisión, exactamente. Bien, bueno, vemos allí que está además en un baño de popularidad con los vecinos de Chota. Jorge Det se encuentra allí y nos está enviando esas imágenes en vivo. Estamos intentando preguntarle a qué hace referencia. Es importante tener claridad respecto al mensaje de alguien que está además pasando la segunda vuelta y que ahora mismo acusa a la prensa de expresar algunas inexactitudes respecto a su persona. Pero finalmente lo que interesa ahora mucho para la ciudadanía y para poder tener un voto informado es entender a qué se refiere el señor Pedro Castillo y que él pueda hacer los descargos en todo caso correspondientes. Pero no termina de comentar a qué se refiere. Solamente dijo que están diciendo cosas falsas, ¿no? Contra un maestro que si bien es un maestro, también es una persona y un candidato. Jorge. Bueno, Pedro Castillo nos ha dicho que ya no va a dar entrevistas en vivo. Perdón, ya no va a dar entrevistas grabadas. Ahora solamente va a dar entrevistas en vivo porque afirma que están editando su mensaje. Nosotros hemos tratado de preguntarle a qué cosa se refiere y no nos ha querido responder. Pedro Castillo ha retornado de su natal Chubur acá a la ciudad de Chota desde muy temprano y lo primero que ha hecho es dirigirse a la UGEL para dar a conocer que ya envió una solicitud de licencia sin goce de haber su institución educativa para que pueda continuar con su campaña electoral. También manifestó que en esta semana ya estará en Lima porque tiene intención de visitar los conos y también quiere ir al Callao, en donde asegura tiene una propuesta para erradicar la delincuencia. De acuerdo. Bien, enhorabuena que quiero dar entrevistas en vivo, pero justamente estamos en vivo en esta transmisión, Jorge, pero no responde la pregunta. Esta también es una entrevista en vivo y sería importante aclarar para que todos podamos entender exactamente a qué se refiere el candidato. Exacto, nosotros desde muy temprano estamos intentando que nos responda esa pregunta porque ha amanecido bastante molesto, parece que ha escuchado algunas declaraciones o algún reportaje que él considera no va de acuerdo con su mensaje. Bueno, esperamos finalmente que nos pueda aclarar esto, este comentario que ha hecho. Una acusación ciertamente, Jorge, a los medios de comunicación que como tú, finalmente tú estás allí desde hace varios días tratando de recabar información, llevando las costumbres de la gente que finalmente está cerca a el señor Pedro Castillo. Pero no nos termina de quedar claro a qué se refiere y sería importante más allá de este baño de popularidad que le hace muy bien a su campaña, pero tenemos que entender en otros puntos del país en qué términos es esta acusación. Así es, Fátima. Bueno, nosotros hemos estado desde el día viernes aquí con el señor Pedro simplemente tomándole las declaraciones y muchas veces saliendo en vivo no entendemos a qué se refiere. Sí. ¿Podríamos de pronto, Jorge, conversar con algún vocero, algún asesor suyo que se encuentre alrededor para poder preguntarle y tener más claridad de su mensaje? Ok, Fátima, vamos a intentar acercarnos, pero es que en realidad... Cuidando el distanciamiento, Jorge, también. Él nos ha dicho que no tiene ningún vocero aquí en Cajamarca. Las personas que lo acompañan son sus ronderos que hacen una especie de cuadro de seguridad, pero vamos a intentar conversar nuevamente con él. Además, hay muchas personas en los alrededores que hace difícil guardar este distanciamiento tan necesario en medio de la pandemia que todavía vivimos. Estamos en el momento más crítico en nuestro país y es algo que tenemos que considerar. Considerar, además, Jorge, difícil. Tú estás en la zona, en medio de toda esta aglomeración, finalmente. En realidad, sí. Bueno, a Pedro Castillo sí se muestra bastante condescendiente con los medios locales. Ahora acaba de ingresar a una radio local para dar otra entrevista. Y nos ha dicho que de esta manera inicia su campaña. Nosotros igual vamos a seguir acá para intentar conversar con él. Hace un momento entró al mercado de mayoristas para conversar con los vendedores y también dio interesantes declaraciones. Apenas la tengan lista, vamos a mostrársela, Fátima, para que todos lo puedan escuchar. Claro que sí, Jorge. En unos segundos vamos a también emitir estas declaraciones que son grabadas, pero ahora estamos en vivo y por eso también dando oportunidad al candidato. Pero se ha negado a explicar. Ahora, hay que ser muy serios cuando hagamos este tipo de acusaciones. Se lo pedimos al candidato porque ahora él está en una segunda vuelta, donde todo el país está expectante de sus dichos, finalmente. Y ahora mismo no entendemos por qué no quiere aprovechar este momento de un enlace en vivo para terminar de expresarse. Bueno, sí, en realidad él avaneció bastante enfadado con la prensa. El día de la mañana encontramos aproximadamente 12 ronderos en su domicilio. Hicieron una especie de marco de seguridad para que nosotros no podamos acercarnos. Qué extraño. Resulta extraño. Ahora estamos aquí intentando conversar con él. De acuerdo, Jorge, porque has estado todos los días, ¿verdad?, acompañando cada una de sus actividades, ayudándonos a conocer el resto del país al señor Pedro Castillo. Ahora quisiéramos entender que el diálogo con la prensa va a ser fluido porque los ciudadanos, tanto de Lima como del interior del país, necesitan entender cuál es el criterio que también él maneja y no solamente expresiones que no terminen de comprenderse. Así es, Fátima. Él ha amanecido con una actitud un tanto hostil, distinta a la que mostraba días anteriores. Pero bueno, ahora está dando entrevistas a radio locales y básicamente el mensaje que está dando es dos puntos, ¿no? Desaparecer el programa Caliwarma y desactivar las cárceles. Él asegura que en tanto al programa Caliwarma lo va a reemplazar por un programa que reparta productos de sus colegas, de los agricultores de acá de la zona y en las cárceles a todo aquel delincuente va a ponerlo a trabajar. Una especie de regla, de ronderil. ¿Y dónde van a dormir? ¡Pedro, es el pueblo! Esa es la pregunta también. Jorge, ya tenemos las declaraciones del señor Pedro Castillo que te dio hace instantes. Si te parece, las escuchamos juntos para que también el público sepa lo que ha dicho el señor Pedro Castillo. Escuchamos. Ok, Fátima, escuchamos. Por una manera, por un poquito, solito, señor. ¡Pero, presidente! ¡Pero, presidente! Bien, vamos a retomar el audio del señor Pedro Castillo hace instantes en un mensaje que no terminó de comprenderse porque nunca dijo a qué exactamente se refería. Acaba de dar unas declaraciones y él nos ha permitido un poco de su tiempo para que todo el país lo escuche. Señor Pedro, estamos en vivo. Bueno, gracias. Primero, mostrar mi indignación por la forma como vienen editando y montando algunas informaciones en los canales de televisión a nivel de cobertura nacional. Yo tengo mi familia, yo soy maestro, soy campesino. Yo sé trabajar y, por lo tanto, rechazo todo tipo de estigmatización. Si ustedes quieren hacer una investigación, no la hagan desde el pupitre. Bajen ustedes a las bases, vayan al pueblo. Y creo importante que esto, ¿verdad?, que nos incomoda, porque eso es faltar el respeto a un maestro. Faltar el respeto a ese maestro que te ha cogido un lápiz para enseñarte a leer, para que hoy en día salga usted por un espacio para hacer toda esta campaña cochina, una campaña sucia. Yo rechazo todo este tipo de actitudes. Entonces, y pido al pueblo peruano, no caer en estas acusaciones que conmigo ya lo hicieron. Yo ya conozco, yo sé quién es quién, pero por eso es necesario ver de qué manera hoy darle una esperanza al pueblo, porque queremos llevar una esperanza al país. No quieren que un hombre de abajo, un hombre de sombrero, de poncho, de yanques, uno que se ensucia las manos todos los días, no quieren que conduzca el país. Y por eso, hermanos, no vamos a claudicar. Si hay que dar la vida por el país, por la dignidad del pueblo peruano y recuperar su economía para darle educación, salud y agricultura al pueblo peruano, la daremos con dignidad y la daremos con hidalguía. Muchísimas gracias. ¿A qué actitudes se refiere? Ahí Jorge Dett le preguntaba a qué actitudes se refería cuando habló de estigmatización, cuando habló de guerra sucia, pero el candidato Pedro Castillo nunca respondió. Más adelante, en la calle, volvió a insistir, insistió Jorge Dett preguntándole, por favor, mayor claridad en el mensaje, pero el señor Pedro Castillo no ha querido declarar. Según nos informa Jorge Dett también, él ha dicho que solo dará información o entrevistas en vivo. Este es un enlace en vivo, pero el señor Pedro Castillo no ha querido respondernos. Jorge. Exactamente, Fátima, y bueno, nosotros seguimos aquí afuera en esta radio local, esperando que el señor Pedro pueda respondernos la pregunta que nos ha dejado algo intrigados. Mientras tanto, estamos acá con toda la gente y vamos a intentar conversar con ellos, a ver qué cosas nos dicen. Señor, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Usted, por lo que veo, es personal de salud. Sí, soy médico, no es hospital de Chota. Es médico del hospital de Chota. Así es. ¿Qué propuesta con respecto al sector salud le ha interesado del señor Pedro, que usted lo apoya? En realidad, este, está proponiendo implementar los servicios de salud desde la base, hablamos desde el primer nivel de atención, y sinceramente creo que eso es lo que más necesitamos. Por ejemplo, la principal problemática de acá con respecto a salud, ¿cuál es? Un hospital, un hospital de nivel 3 para nuestra provincia, es muy necesario. Y también nuestro establecimiento de salud del primer nivel tiene que estar todos implementado, y no solamente implementado, sino con buena infraestructura y también con buena calidad de profesionales. Ok, ok, listo. Bueno, Fátima, nosotros vamos a continuar acá en Chota para intentar conversar con el señor Pedro. Ojalá que sus ánimos sean distintos. Y seguramente en un momento nos contactaremos contigo para contarte cuáles fueron los resultados. Ojalá el señor Pedro Castillo aproveche este, que es un enlace en vivo. Jorge, regresamos contigo en unos minutos, porque los dirigentes...